Conmocionados se encuentran los habitantes del barrio Venecia en el municipio de Sahagún, Córdoba, por la miseriosa muerte de un niño de tan solo 7 años de edad. Según las primeras informaciones, el pequeño fue encontrado sin vida en el baño de su casa en ese sector en horas de la tarde del martes 30 de noviembre. Una vez los familiares se percataron de que el pequeño yacía inmóvil, lo trasladaron hasta el Centro de Atención Médico y de Urgencias, Camus San Rafael, al cual ingresó sin signos vitales. Las circunstancias que rodean este hecho son confusas. Los familiares se niegan a dar crédito a una hipótesis de un posible suicidio y fuentes extraoficiales dicen que el niño fue hallado con una toalla alrededor de su cuello. Señalan que era un niño alegre, no mostraba señales de depresión y comportamientos suicidas, incluso horas antes de su muerte estaba jugando fútbol con amiguitos del sector. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Policía de Córdoba ni del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se supo que la Fiscalía General de la Nación asumirá la investigación por este hecho mientras se espera el dictamen de medicina legal para establecer con certeza las causas del deceso.